Hola y bienvenidos fans de Levillagames, soy Levillator y estamos aquí en Resident Evil 4 para hacer el Separate Ways No vamos a hacer ni esto, ni esto, ni esto No me interesa hacer el asigno de nada porque no es canon y tampoco es muy interesante No me interesa hacer el mencionar porque es un poco coñazo y ya me lo pasé en su día a todo 100% así que no quiero volver Y vamos allá con el, y además se me daría fatal, Separate Ways ¿Qué es esto? Esta es la historia de Hada, ¿vale? La alternativa de Hada La alternativa de Hada, mientras... ¿Tú tienes objetivos siquiera, niña? ¿Qué objetivos tiene Hada? A Leon ¿España? ¿Qué ha dicho? ¿No os preocupéis? ¿No vamos a qué? ¿A la gallina? ¿Se lo has dicho? ¡Ah, qué madre! ¡Qué madre! Es que es flipante, lo que los japoneses piensan de España es flipante Te cogí ¡Wow! Y ya han muerto Con un golpe Oh Vaya Así que veo que has conseguido llegar a llegar a la ciudad en tiempo ¡Sí! Pero nadie se recuerda a poner la cadena roja Los ciudadanos están todos están controlados, automáticamente atacan a cualquier intrudor No hay motivo ¡Guay! 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 ¿Lyon literalmente emita el pueblo? Te sorprende verle, pero si había dicho que lo habías conocido Toca acampar en Iglesia Eh... vale Ok Vale Eh... bueno, tenemos una Blacktail y un par de balitas León está aquí en teoría Me refiero a que se están oyendo sus disparos Vamos a ver si hay que ver aquí arriba Yo creo que también se oye incluso la motosierra Creo recordar Ah, vale Ves como ocurre esto Vale, ahora se oye la motosierra Pero no está O sea, no le matas tú Lo mata León Simplemente se oye ¡Oh! Cartucho de escopeta ¡Ja, ja! Daño por caída ¿Para quién? Vale, porque es eso León está luchando contra la gente esta Pero... Tú te puedes acercar y no hay nada ¡Oh! ¡Ah! Me la llevé Vale Wait for it Adiós No está León aquí Curiosamente Se han dejado las cosas ¡Oh! Ahí está No sé por qué te dicen eso Pero sí Hay que ir ahí ¡Oh! En teoría el juego Lo puedes pasar en unas dos horas Es mi intención Hacerlo en dos episodios En vez de uno por capítulo No, el juego No es un juego Es un... Expansión Sadler ¿Ya le conoces? Eh... Vale ¡Oh! ¡No te los había visto! Espera Es que sí seguro que aquí había algo Espinela Ah, mierda Hay un buhonero Pero que tampoco le puedes comprar nada O sí No lo sé ¿Puedo empujar? Huevo de gallina Esto lo podría empujar Si quisiera De hecho creo que lo han roto ellos Máscara con muescas Toma ya Del de la... Del de la motosierra No hay que preocuparse ¡Oh! Un momento Esta escopeta mola Es muy rara Pero mola mucho ¡Vaya! Me ha tomado el huevo No he pillado... Vale Ahí Nos podemos ir Llave insignia Saltamos Y abrimos la puerta No se ha puesto a la Leon ¿No? En plan ¡Leon! La llave ¡Vámonos! De hecho Ahora Leon podría ir Luego cuando tú vas En fin Da igual ¡Oh no! No me lo esperaba Perra Me ha costado dos balas Total para nada Bueno el buhonero en teoría vende Pero... Pocas cosas Vende más cuando que soy Puedo comprar nuevas armas Tengo una espinela Y la máscara no ¡Uh! Maletín Vale demasiado Va para el tesoro Vale demasiado La TMP Y el rifle Joder Yo quiero esas mierdas Ah no No más eso Escribe esa Vamos a dejarlo así En plan Uno ahí Y otro ahí O sea Aquí en este En teoría O sea En general Tienes menos dinero Y menos cosas Y tal Pero no pesa nada Han venido por atrás Eh Gema verde Creo que han venido por atrás ¡Hostia! Desde luego se levantan Mucho más rápido En serio Bueno Al menos mando hierbas Además Además en esta Vas de munición Siempre justa Y todo el rollo Eh Nada ¡Coño! ¡Joder! No se llama patada Se llama Yukimichi O algo así Vamos mal Bueno No vamos tan mal Podremos ir peor Separate ways De ir mal Además O el cuchillo hace menos daño O los enemigos están Más tiempo Menos tiempo Desmayados ¿Quién ha dicho eso? Ah A tu casa Ya o qué A Fernamar Gracias Yo te voy a pedir Te me digas algo de munición ¡Un forastero! ¡Un forastero! Siempre es mejor Asegurarse Wait for it Hop Hop Así Dinerito Dinerito Peseticas Vale Las lápidas Gema roja Obviamente Lo han tenido Que condensar Las tres gemas Están en un capítulo O aquí Más Adiós Siempre devuelve La cabeza A su sitio Pam Para Vale Falta el redondel ese No se mueve Seguramente Está cerrada Por otro lado Este es el juego De familia Es idéntico Parece que el disco Sojía en sentido En que me entre Tres o cuatro Vale Era No me acuerdo Cuatro Cuatro O sea Me acuerdo cuáles son Pero no Cómo se hacía Tres Tres Eh Ahora da igual Tres Tres Cuatro No Mal Eh Cuatro Cuatro Ah No he llegado Quería llegar a ese Ahora Vale Tres 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 Y tres Hostia Vale No Me falta el de arriba Ah Tendría haber hecho tres Joder Ya le he jodido Eh Otra vez Oh Ya le he jodido Otra vez Seré imbécil Hostia Soy tonto Ahora Insignia redonda Se cierra la puerta Mientras tenga la insignia Creo que no puedo Se Se Empunca Ayu Ahora es que se cerró Vale Luego tendré que volver a abrirla Me cago en la puta Pues nada Es falta un objeto para poner ahí Oh Paso Eso te iba a decir Que te vas a dar a ti mismo Pero vale ¿En serio? Chaval Que cabeza más dura tienes Ay Hop Te pillé Vivo gracias al huevo de gallina Así que tampoco Me va a quejar ¿Cuántas balas me quedan? Oh A cinco Necesitaría algo Oh Fuck Ni me acordaba Te juro Tenía ni idea De que esto ocurría Pues suerte he ido ahorrando Estas balas Porque si no Me espera que venga ella Afermar Ojo 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 de gato verde No se abre Algo de otro lado Que me impide abrir la puerta Ay me deja un tesoro Bueno estará en la iglesia Debe de estar ¿No? No entiendo Me falta una Gema de máscara Entiendo que estará en la iglesia Si crees en el poder De la magia Ojo que hay lobos O no No lo sé Si crees en el poder Del amor Y Leon está todavía pegándose Con todo el lado del pueblo A estas alturas ya había acabado Ah vale Se abre directamente Que bien Esto es que Leon Se encuentra aquí El cacharro este Así que lo pones aquí Y así dices Oh Así que Ada y Leon Ada lo puso ahí Para Leon No sé qué No sé cuánto Y piensas que es un juego profundo No No estoy Uy Tranquilos Es que me vais a gastar Todas las balas No sé siquiera Si me vais a dar Munición Me voy a quedar sin balas Oh Mierda Parece que no sé apuntar Este me podría haber matado Si hubiera querido Madre mía Bastante en la mierda Pero oye Esto es Separate Ways Espero que aquí dentro Este el tesoro Y no haberme dado What ¿En serio? ¿Aquí también tiene que haber gente? Hostia ¿Por qué la música Se ha puesto de golpe tan tensa? Espero que aquí arriba No haya nadie Creo que arriba No hay nadie Vale Oh Si que hay Coño Quería matarles Conforme venían Nooo Nooo No me lo creo No esperaba esa mujer No esperaba esa mujer ahí Vaya Soy imbécil Soy imbécil No me voy a abrir la puerta No me voy a abrir la puerta Está cerrada Se oyen que jeos de alguien Al otro lado La Hostia What Coreí dice Coreí dice O sea What Coreí dice que le acaban de robar la cuenta del fornite Hostia Hostia Que tenía tarjetas puestas Hostia Hostia Eso es bastante duro Ahora Hostia Ahora hablaré con él Ya si se oye llorar Coño ¿Dónde está esto? Ahora Ahora hablaré con él Que le han robado Y otro tío la compró Hostia Me está contando O sea No sé si lo veis o no Pero me está contando Gema púlpura Perfecto Me está contando la historia De cómo le han robado la La cuenta del fornite Hostia tío Hay gente muy enferma En serio Basta Mundo Basta Robar la cuenta del fornite A un pavo Solo para Para venderla Es que no Es que no le veo yo Es que no le veo ¿Dónde coño está esto? Cojones Ahora Ahora hablaré con él Ahora hablaré con él Cuando termine Es que me va O sea me va a dar Para terminar este episodio Y empezar el siguiente Joder ¿Dónde está este cacharro? Si yo lo he visto Míralo aquí Hay que hacerlo para el revés Lo mismo que Leon Pero al revés Que es lo mismo Al fin y al cabo Rojo está No rojo no está bien puesto Ahora está bien puesto Verde Ahora está bien puesto Y azul No ¿Así? Yo diría que así Sí Tengo ya Se gira Se bajan las vallas Y se activa la campana Y Leon todavía Se sigue matando gente Esta media ahora Aún quedaba puta gente En el pueblo A estas alturas Tengo ganas de jugar Al Resident Evil 2 Aunque a lo mejor Para cuando veáis esto Ya lo he jugado No lo sé Porque el destino Es caprichoso Bingo Maravilloso Esto es necesario El título este Ah vale Ponese para ahí Aún así es necesario Ok Primer capítulo terminado Muy fácil 47 enemigos eliminados No son como un montón Aquí es lo que sé Hasta ahora Osmond Sadler El culto Es conocido Como Los Iluminados Han resurrecido Alguna especie De un organismo parasitico Que se llaman Las Plagas Eso es todo Que mi organización Sabe por seguro Aunque Sadler Actividades occultas Se vengan De investigación La familia Salazar Castellanos Para generaciones Posses la capacidad De controlar Las Plagas La organización Hypothesis Es que una frecuencia Unica de sonica Sónica Sancionada Solo por los parasiticos Es usada Para controlar El mismo Príncipe Usada en Dog Whistles Esto fue inferrado A través de la análisis De un sample de tisú Que recorregamos El tisú Contenía un organ Presumable Usado Para sentar Sancionada Más muestras Vale Más muestras Ok Como tú veas Ah, te lo ponen Aquí si te he escrito Cinco informes Cinco capítulos Supongo que con el dinero Que gane con todo esto Me podré comprar la metralleta Capítulo 2 Que sí, que sí Que me he enterado Capítulo 2 Capítulo 2 Capítulo 2 Capítulo 2 Empezamos justo aquí Leyendo hay un librito En español Eso serán las imágenes De como Del final del juego Spaniard ¿Cómo lo coño Lo sabe Que está ahí en ¿Cómo sabe Este hombre Que... Descata Luis Vale Vamos a volver atrás Un momento Oh, hostia Que susto ¿Qué hacía esto aquí Pringadillo Vamos a coger Todo lo que pueda Tenía un huevo ahí Hay algunos libros Interesantes Me gustaría echar Un vistazo Primero tengo que rescatar A aquel tipo A ver Un momento Ok Te voy a comprar El mapa De la segunda 48.000 es muy poco Tío Tvp 12.000 Tvp Bastante necesaria Y el mapa Y el mapa El tesoro Que en realidad es bastante No hace falta No hace falta Comprárselo En el spray No Voy a guardar el dinero Vale A ver mapa No hace falta Comprárselo Porque más o menos Lo puedes encontrar tú todo Pero ves Por ejemplo Ahí había uno Eeeh 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 Ok Gacha Aún no hemos hecho la animación De sal De sal Sal De sal Hay que hacerla De Méndez Supongo que podría bajar por aquí Pero primero de ocuparme Es el listillo Lo de siempre Primero Eso No Lo ha abierto Que tonto soy No tendré a haberlo abierto Pues esto ya no vale nada Ah Ni siquiera lo coges Perfecto Oh Tonto soy Madre de Dios Espera Un momento Espera No quiero Es que ha sido una verdadera cagada tú Ahí Perdón ¿Eh? Vale Ok 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 Me ha quedado claro Luego volver a por la munición y todo esto Y a comprarle la metralleta Un momento Vamos a coger esto Culpa mía ¿Eh? Completamente A ver Primero tumbamos esto Luego tumbamos esto Y ahora Coger Ahora sí Ahora el cacharro es asqueroso Ya me da completamente igual ¿Y por qué Ada no mete la mano en el sitio guarro? Yo qué sé No pensé que le fuera nada de las cosas Eso se hace las manos Es porque es una señorita Eso es muy machista ¿Dónde ocurre la animación con el pavo este? No es que aún no ha venido Leon Supongo que será cuando tú salgas de aquí Un huevito Y tú cuando venga Cuando venga Mendes Y te vea Espera un momento Se me ha olvidado Como te vea en su habitación Ahí haciendo nada ¿Qué vas a hacer? Espinela Ok Me voy a llevar Me voy a llevar Aunque realmente no hace mucha falta Me lo voy a llevar Y más adelante El rifle Las armas de este juego no se pueden trucar Bueno, de este modo No lo voy a llenar en el juego Lo voy a llenar en el modo 2000 pesetas Bien ricas Es la iglesia que vi antes Desde luego no hay motivo Para volver por allá Ahora hay una señora La otra vez había un señor Ahora hay una señora Bueno, eso es más valio Para perder un poco de vida ¿Really? Hostia No te había visto En serio Tan fuerte es En fin Me ha dado pesetas ¿Cómo hago para que ocurra La animación de Leon? Eh, huevo de oro La niña te da otro huevo Pero da igual O no No lo sé Eh, vale Hostia Que faltaba No 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 Calla, hombre ¿Hay otro allí? ¿Hay otro allí? Ah, no Estás pensando que aquel tenía motosierra también ¿Cómo se hacía para la animación de la ventana? No me acuerdo ¿Es así o algo así? Es que es aquí Había que ir a determinados... O sea, realmente no da nada Pero yo qué sé Era por hacerla ¿Mejor si vengo por aquí? No Porque en teoría es allá En este lado de aquí No sé Da igual Es ir el bante A lo mejor es a la vuelta Uy, se salió fuera Un momento Ah, vale Por suerte la Black Tail Está muy fuerte Hace más daño la gota Pero está armada Guau Cosa más rara Sigue vivo ese ¿Has visto? Me he movido tan rápido Que he atravesado tu... Tu cacharro Vamos a ver vosotros De hecho podemos ir corriendo Ah, vale Es por donde has Lillian Vamos a coger lo que hay aquí Nada 800 O sea, nada Buenas tardes Perdón Hola Oh, no soy Me he equivocado Buenas tardes Hola, qué tal Hola, hola Oh, hay que subir, ¿no? Ay, no, lo tengo claro Un momento Vale Es por aquí Oh No me interesáis No me interesáis Perdón Gracias Buen señor Aquí para guardar Oh Más de esto Es una espinela Pero como ella no mete la mano en la caca Ah, hay otro tío aquí Perdón Un poco las vacas que las carga el diablo, ¿eh? Cuatro ahí Y ahí el quinto Bumba A lo mejor no tendría que haberlos atraído tanto Aguantan un huevo, eso sí No me lo creo, en serio No, no, no No ha ocurrido Él No le da el golpe Ok Gracias Gracias Quiero subir ahí Se sube con el gancho ¿No te enganchas? Eso es el tesoro, ¿no? Uy, espera Sí, ese es Ah, no El tesoro es donde la Donde estaba la cerveza Creo que era la cerveza Gallinas Pitas 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 Oh, rifle Está bien tener el rifle en algún momento Brazadete de oro No es allí Es Vaya, ¿qué dices? Pensaba que no había El combo wombo El combo wombo Salgo de una pantalla en otra Como subo allá arriba Ahí Ahora una espinera, poco más Madre mía Pedazo Como me han hecho, ¿eh? Con los cepos No me queda mucha vida Pero vale Podemos aguantar Más o menos Vaya, hombre Jo Gracias Es aquí, ¿no? Ah, no, es esta Sí que es esta Uy Ah, no Es aquella Voy a ser imbécil Que hacemos el camino doble De Leon y Ashley Pues no me va a dar tiempo Creo en este episodio Bueno, se me va a hacer Se hace muy largo Pero voy a pasarme Estos dos en este Y el tercer Y los otros tres En el siguiente Se hace largo Eso seguro Pero yo que sé Aquí me van a tirar la piedra No, no me acuerdo De Ada corriendo De esa manera Tan ridícula De hecho Estábamos yendo Donde Estaba la acera Atrapado Espera Que aquí les dan Dinamitas Me enciende De la cabrón Así me gusta Cada taflush Y porque no tengo pulso Si no le daba a aquel Vaya Eso no lo esperaba ¿Quién me la ha tirado? Aquel What? Ah, vale Aquel ¿Por qué se matan entre ellos Y a mí no me matan? No No Visto a este tío No 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 has muerto ¿Cuál queda? ¿No estaba muerto? No puede ser el mismo No quedan balas Qué desastre Menudo desastre Pero bueno No lo sé Yo había contado Uno de menos Pero vale Ah, vale No, es verdad Que aquí dentro había dos Ah, en serio Había que venir hasta aquí Ah, Leon y Y Sera Los podría salvar ahora La verdad Hay que volver Buah, pero entonces ¿Todo esto para qué? ¿Será el tercer capítulo? ¿Y si en vez de entrar a la casa Vas directamente al armario? ¿Un forastero? ¿Really? ¿Tú crees? Ah, callar Cualquier ayuda es poca Me salí Nada Aquí no están puestas las bombas Bueno, claro Las bombas ya han explotado León Viniendo hasta acá Tiene razón Tú que eras El El que han dejado aquí Como Ya no está el armario Como guarda escoba ¿O qué? Bueno No hay nada Bastante lamentable Porque el tesoro este Está por el otro lado No es por aquí Por aquí No voy a guardar Es irrelevante Pues hay que volver Entonces Si puedo volver corriendo Mejor, la verdad No Dios He oído el rifle Podría haber ido corriendo Adiós Oh 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 Vale Hay que volver, ¿no? Vale Parece que no Sigo sin poder ir por ahí Así que Simplemente volver ¿Hay nueva gente aquí o qué? ¿Eso es un objeto? Vale No sé si había gente nueva o no Yo paso Por el mismo sitio, ¿no? Vale Por la Sí, hacia donde Ahora vendrá la animación esta Oh, Dios Quiero coger eso Eh, lleva la chaqueta de Leon Es verdad Ese tiene Como que tiene más vida No me acuerdo Creo que tiene más vida Solamente eso A ver, esperad Yo quiero coger lo que hay ahí arriba El resto me da bastante igual Solo son balas Que sí que da igual Vamos a ir rápido Porque no Porque no Simplemente la veis Dice Es la chaqueta de Leon Parece que la cazadora de Leon ¿Por qué la llevará puesta? Porque le gusta la moda Le mola el rollo Necesito munición Mucha munición No te No te Ajá Ajá Realmente el concepto del camino alternativo está gracioso ¿Es aquí? Sí Hay un rumor Que hay un extranjero entre nosotros Nuestro jefe es escarable Y si la plaga es mucho mejor que la nena Eres razón Es un hombre Es un hombre No tiene que ser nada cómodo llevar ese vestido a la guerra Se ve como con menos calidad Todas las animaciones estas Se mata Chica pero dispara ¿Qué? ¿En serio? ¿Un dardo? ¿En serio? ¿Tan sutiles creéis que sois? ¿Con un dardo tranquilizador tan sutiles creéis que sois? Esta gente tiene como armas súper poco convencionales Pero no tiene una simple escopeta Creo que era el week time event Puede ser Uy sí Sí que lo había Vaya ¿Qué has hecho con tu hacha? Ah que llevaba la metralleta Espera Este nos ha enterado De la movida Ok Aquí es donde van a Sacrificar al Ojo de gato verde Lo colocaremos en otro sitio Lo colocaremos en otro sitio Mierda Mierda No llego Malditas escaleras Me pregunto si por ahí habrá algo De hecho está cerrado Ah no Ah no No está cerrado Hay un tesoro Se tiene que poder ir No está el buhonero A lo mejor vamos por arriba Con el gancho Tengo que encontrar la llave Ah realmente vamos a venir aquí Que raro Vale Me acuerdo muy poco en realidad De todo esto O sea para el wey Es que me lo O sea también me lo pasé varias veces Llego ya a tener la metralleta Ilimitada Pero Lo recuerdo menos Hostia Ya iba a pegarte un tiro tú Llave de hierro Te ha comprado el rifle Vaya que sí Y la mira Y la mira Y ya nada más Un útil rifle semiautomático Que en realidad no tiene nada Porque tal vez un montonazo En pegar un tiro Pero vale Eh tengo la llave Supongamos que es esta de aquí Ay perdón Supongamos Uh el fin este se va a hacer largo Pero ya digo Se tarda como una hora Pero Una hora si va rápido Yo Soy bastante lento Jugando a las cosas A todo en general Aquí no debería haber nadie ahora O sea no está este hombre Oh fuck La otra Vale A ver si hay más gente Entiendo No está solo ella Oh que bien Cuatro amantes Yo no tengo prisa Muere 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 Ahí está Gracias Llave del ascensor Ay ni sabía que no podía Usar el ascensor Munición Realmente te puedes quedar aquí Tirándoles con el cuchillo La versión larga De De este combate Entiendo que era un hombre Y su mujer ¿No? O sea la hermana Bela Era la mujer del Ahí ¿He cogido el tesoro? No Está afuera Vale Espera ¿Puedo saltar por aquí? Por aquí ¿Es por donde Baleón? Ah no Está cerrado Vale Da igual Le damos la vuelta Ojo de gato rojo Me falta el gato Tengo los ojos Me falta el gato Me encanta el sonido de recarga De esta pistola Es el más satisfactorio Y el de disparo No se queda corto Oh fuck Arrodeados ante mi Dios Madre mía Soy un genio De la puntería Bumba Eh me dais igual Si yo me voy ya No si yo me voy ya Buonero Ayúdame Buonero Ayuda Saca la metralleta Ahí Welcome Lo más misterioso Que el buonero Es que es americano O sea Tiene acento americano Y habla inglés O sea No es un Ganado En contra Ni nada de eso Realmente da igual Quien sea el buonero Se queda como misterio Como G-Man G-Man y el buonero Son el mismo G-Man y el buonero Son el mismo Estoy bastante convencido De que G-Man Es el buonero Eh Tendría que hacer un vídeo Teoría Sobre que G-Man Es el buonero Y reírme un rato Vale Tenemos esto Luego volvemos ahí Vale Ufa que es verdad Hay que hacer el Oh Hay que hacer al gigante Hay que matar al gigante Es distinto Vamos a Estamos yendo a la caseta Donde Donde estaba Sera Cuando lo sé Porque bueno Ya lo veréis No hay textos Ada no tiene textos No encuentra papeles Que le interesen No sabe leer Es que asca Es que asca Espera Te he visto Ah Tiene acero a la puerta ¿Es allí o en la otra? No lo sé Welcome 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 Eh Si no Ni yo tengo nada para ti Ni tú tienes nada para mí Como matamos al gigante Yo soy gigante Ah Azagartios Es verdad Esto significa que había un gigante Un gigante más En el En el juego Yo soy gigante Si puedo no lo mato Quiero no tener que matarlo Pero para ello necesito el tesoro Que está aquí Pero no sé dónde En teoría está Ahí está En el cubo ¿Verdad? Estaba en el cubo ¿Verdad? ¿No? Fuck ¿Dónde está? Es que lo quiero pillar Ah Me lo he saltado Está detrás Ahí está ¿Qué? ¿Qué? Ah Ah Vale Ojo de gato amarillo Y ahora podemos huir de De este hombre Como si no nos importara Lo que tiene que decirnos Oh ¿Por qué? No he querido, eh Quería cogerlo de abajo Esto It's over anakin I have the high ground Hay gigante, ¿verdad? Sí Solo hay que pasarle por encima Espera, no Uy, si no tengo la llave Ah, sí No hay nada De falta de llave ¿No hay roca? Oh No hay roca What? Oh Estoy vivo Siempre te dejan Uno Uno de vida Oh Adiós Gigante Jeje 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 Balala Momento Me falta el gato Y está Aquí a la izquierda Antes de Luego me dejarás ¿Verdad? Si no es imposible cogerla Hey, señorita Got a light And some smokes To go with it To make my day Where's the sample Okay, we skipped the foreplay As a matter of fact I was just going to get it Where's the love, baby? Sounds like fun to me Just hurry up Okay, lady Where do you stand On all of this Exactly What kind of group Are you working for There are some things In the world Better off not knowing This is one of them Fine I can take a hint I don't care who you are As long as you get rid of That old man And his religious Pero no tienes la muestra Entonces No lo ha recuperado Entonces no coge el objeto Tremenda mierda, ¿no? No hay forma de cogerlo Entonces Porque el siguiente episodio Ya es en el castillo Pues que para mierda No Oh It was a stroke of luck That I happened to Intercept his email For help It seems he can't Trust the police So he sent the email To an old friend From college He must have thought His friend was still alive At any rate That's how I managed To find him Apparently He's been conducting His own investigation Of the cult While doing research On Las Plagas A brilliant scientist No lo parece, ¿eh? He accumulated A pile of data And pieced it all together Must be why Sadler hired him Hmm Too bad Sarah's snooping Has aroused his suspicion Oye, mira Español tiene que ser O sea Le pagan Para acabar con el mundo He said I have no love For Las Plagas Or this stupid cult I want out I just want peace And quiet again I ordered him To bring me A master plaga A specimen A sample For evidence Looks like He's one of the few people Who Sadler actually trusts Tracking him down And getting my hands On the sample Shouldn't be difficult I doubt The cult Will take kindly To his escape Though I'll have to guide This along If I wanted To go smoothly Well Well Eh Ah Me molesta un montón Lo de haberme quedado Sin el tesoro Pero vale Vale Pues lo vamos a dejar aquí Ala Próximamente Más de lo mismo Adiós I'll see you next time I'll see you next time